El rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, informó que valoran realizar manifestaciones públicas si el gobernador Ignacio Peralta Sánchez no les resuelve el impago de las aportaciones que le corresponde entregar a la institución educativa. Bueno, pues prácticamente hemos hecho todas las acciones posibles. La que nos quedaría, que estamos valorando, es la manifestación pública y la estamos valorando, lo digo con mucha claridad, con absoluta claridad, por un sentido de responsabilidad que tiene que ver con el tema de la pandemia. Porque convocar a los universitarios a la calle, esto significaría el apoyo, el respaldo de miles de personas en la institución. El rector señaló que la universidad ya está en una situación económica complicada por el adeudo, lo que ocasionará dificultades en su operación cotidiana. El gobierno estatal adeuda 264 millones de pesos a la universidad, por lo que hoy se presentó una denuncia ante el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, y el próximo viernes se presentará otra ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.